Festejan Berlinos a lo grande Los berlinos están de manteles largos y a un año de lanzamiento de Inválidos Emocionales, su primer álbum, tienen festejo especial. En colaboración con el sello discográfico Regiomontano Cintas, la agrupación originaria de Pachuca presenta en forma física el compendio dado a conocer a finales de 2019. A propósito del lanzamiento del álbum, Miguel May Olvera, guitarrista de la agrupación, señaló que no fue sencillo que el formato estuviera disponible, pues al ser banda independiente, este tipo de escenarios son complicados. Fue muy difícil que se diera, porque a veces esto de no tener respaldo provoca que todo sea de imprevisto, o que en dos días podamos hacerlo, pero es algo que nos genera mucha ilusión, mencionó. Además de ello, señaló que también lanzarán el próximo mes un video con el que se concluye la promoción de Inválidos Emocionales. Por su parte, Patricio Pato Verde, vocalista y guitarrista, señaló que la intención tras el lanzamiento del metraje es dar un toque más serio al sonido de la agrupación. En cuanto al video, Pato abundó que seguirán fieles a su estilo y tendrán un toque chusco y cotidiano, además de agregar algunas referencias a la bella y rosa, con la intención de que el público identifique su lugar de origen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.